Hola mis bellos, mis bellas, como están el día de hoy? Gracias a Dios por otro día más. Aquí estamos con ustedes, les vamos a hacer otra recetita más. Bienvenidos a mi canal Blanca en tu cocina y vamos a hacer postre. Hoy nos toca postre, repostería. Hoy nos toca hacer unas galletas, unas cookies, como le dicen acá en Estados Unidos, unas cookies, unas galletas riquísimas de mantequilla. Así que vámonos con los ingredientes para no entretenerlos más, ¿sale? Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí tenemos para revolver la harina ya, mi jarra, esta, para revolver todo. Vamos a ocupar una taza y media de azúcar, en la que tú quieras, café o blanca, en mi caso es blanca, azúcar, una taza y media. Voy a ocupar dos cucharadas de royal, voy a ocupar dos barras de mantequilla, de la que tú quieras, prefieras, pero sin, con sal o sin sal, como tú la quieras. Igual le sirve para que le dé el toque bueno a las galletas, ¿ok? Vamos a ocupar dos tazas y tres cuartos de harina, aquí son dos tazas y tres cuartos, ¿ok? Dos huevos, vamos a ocupar vainilla y vamos a ocupar azúcar con canela. Y voy a ocupar poquita canela para ponerle a las galletas adentro ahorita, van a mirar cómo y la vainilla. Y vamos a usar azúcar con canela para revolverlas cuando las hagamos y ponerlas bien a hornear, ¿ok? Aquí ya tenemos las charolas con papel, ya aquí están las charolas con papel que voy a usar. Tú puedes embarrarlas de aceite con harina si no tienes este papel, ¿ok? Pero yo tengo este papel, lo voy a usar. Vámonos a la preparación. Vámonos a preparar, mi gente. Aquí estamos ya listas. Vamos a poner la mantequilla. Las dos mantequillas. Bien a temperatura ambiente. No las vayan a poner frías porque no se hace bien con la mantequilla fría, ¿ok? Las sacas como a una hora de anticipación o a una hora y media. Y las vamos a batir con un espátula primero. Vamos a despedazarlas. Así, miran, bien despedazaditas. Para batirlas, ¿ok? Porque ya sabemos que debemos batir la mantequilla bien batidita, ¿ok? Y le vamos a poner el azúcar ahorita, ¿ok? Vamos a batir la mantequilla primero. Aquí estamos batiendo la mantequilla, mi gente. Miran qué bonito se bate con mi licuadora que compré en la Costco. ¿Se acuerdan? Por ahí les dejé un video. Vamos a quemar la mantequilla. Vamos a ponerle un chorrito de vainilla. Yo nomás le voy a poner un chorrito, ¿ok? Y a seguir batiendo. Y le vamos a poner, le vamos a poner taza y media de azúcar. Y vamos a seguir batiendo, ¿ok? Con el azúcar, bien batidito. Ya cuando no puedas seguir batiendo, bates con tu mano, ¿sale? Vamos a ponerle un huevo. El otro huevo. Y seguimos batiendo. Vamos a ponerle, mi gente, una cucharadita de canela o media. Media cucharadita porque yo tengo grande, en este caso es media. Y le pusimos dos cucharaditas de royal, ¿ok? No se grabó, no sé por qué, pero le puse dos cucharaditas de royal, ¿ok? Miren, despacito porque si no, se sale el polvito. Listo, mi gente, ahora ya nada más nos toca, ya acabamos aquí. Nos toca servir la harina aquí y batir con la mano. Ahorita regreso. Ok, vamos a servir la harina, poquito a poquito. Vamos a poner primero este, esta harina. Cernidita con el sedazo, así como estás viendo. Y creo que aquí sí vamos a poner las manos, ¿ok? Creo que aquí sí vamos a poner las manos para amasar la masa. Ok, porque creo que ya aquí, ya se nos disolvió todo. Limpiando y haciendo, mi gente, ¿ok? Limpiándole y haciendo para que no se vea sucio nada, ¿ok? Miren. Así que creo que aquí voy a meter las manos. Ahorita que no pueda. Y les voy a mostrar ahorita que termine de amasar la masa, ¿ok? Miren, así se va a ir amasando, poco a poquito. Estas galletas quedan súper deliciosas, con un sabor delicioso, mi gente. Así que vamos a seguir amasando. Vean qué delicia nos va a quedar de galletas. Ahorita que esté, le muestro. Ya está revueltito, mi gente, así. Ahora lo que vamos a hacer es meterlo 20 minutos al refrigerador para que se ponga durita la pasta. Y volvemos con ustedes en 20 minutos para que mire cómo quedó la pasta de las galletas. ¿Ves? Así, de deliciosa te tiene que quedar. Mira, así se ve. Así que vámonos al refri, lo vamos a tapar y vámonos al refri por 20 minutos, ¿ok? Bien. Ok, mi gente, miren, ya pasaron 20 minutos de tener la masa en el refrigerador. Ahora la vamos a destapar. Vamos a mirar a ver qué tal está porque tenemos que mirar que esté bien la masa. Ya la tapamos. Y nos vamos a poner un poquito de aceite aquí en las manos para que no se nos vayan a pegar, ¿ok? Miren, mi gente, ya estuvieron 20 minutos en el refri. Ya la sacamos y vamos a hacer bolitas, así. Y las vamos a bañar de azúcar. Así, miren. Así. Así. Y las vamos a poner en el molde, ¿ok? Ahí está una. Vamos a agarrar otra. Le vamos a redondear. Estas son las galletitas, ¿sí? Ahorita que acaben van a mirar, ¿ok? Cómo quedaron, ¿ok? Mira. Ahí está. ¿Ok? Ahí están. Vamos a seguir haciéndolas, mira. Agarramos con una cuchara. La boleamos, así boleadita. Y la ponemos en el azúcar, ¿ok? Mira. Ahí está. Y al molde. Así vamos a ir haciéndolas todas. A ver qué tal nos quedan. Y ahorita se las muestro, ¿sale? Está prendido. Ok, mi gente. Ya las pusimos al horno. Ahí están. Les vamos a dejar unos 20 minutos. Y regresamos con ustedes para que las miren, ¿ok? Ahorita les digo cuántas me salieron. ¿Listas, mi gente, las galletitas? Miren, aquí están. Ya nos salieron. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 galletas. ¿Cómo ven? Miren. Deliciosas. Ahorita las vamos a probar. A ver qué tal quedaron, ¿ok? Ya va a probar las galletas, mi gente. Aquí ya le pagué su receta que le debía. Así que ya no le debo nada. Ustedes son testigos de que ya le hice las galletas. Si no salieron bien, me voy a hacer otra vez. A ver, pruébalas. Nos tienen suspenso, vean. Ya, diles, ¿cómo salieron, pues? Para que ya está siendo largo el video. ¿Buenas? ¿Salieron buenas? ¿Salieron buenas? Pasaron la primera vez. Deliciosas. Un poquito crujientes alrededor. Ah. Aunque tenían que ser un poquito más... ¿Más suaves? Pero es porque ya afuera se endurecieron. Ah, ok. ¿Pero adentro? Muy buenas, mi gente. Así que denle dedito por arriba, compártanme, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.